Efectos posteriores del rodaje. Ese legado que deja una producción, evidentemente, el auge de las series de éxito cuenta con una audiencia cada vez más grande. Las agencias de viajes, los turoperadores, han tomado buena nota de esto y ya preparan paquetes para ese tipo de turista y consumidor que quiere realmente estar en sitios donde se han rodado series o películas que les han gustado mucho y quieren visitarlo. Un ejemplo muy claro, evidentemente yo creo que reconoceréis la imagen, esto es el castillo de Peñíscola y esto es Juego de Tronos. Esto digamos que sería el top, lo que todas las cinco missions queremos captar, un rodaje de esta magnitud. Ha sido Juego de Tronos, ha sido bestial. Entonces, bueno, pues todo el mundo evidentemente quiere estar, vivir y hacerse una foto en el sitio donde se ha rodado su serie favorita. Vamos a ver unos datos para que os hagáis una idea, Juego de Tronos, pues como podéis ver, 20 millones de followers en Facebook, más de 6 millones en Twitter, 3 millones en Instagram, casi 200 países de alcance. ¿Esto a qué contribuye? Pues que te posiciona turísticamente a nivel global. O sea, esto es una barbaridad. Es una herramienta muy poderosa, como podéis leer. Ahora vamos a un ejemplo de la carreta, ¿vale? Esto es la muralla roja. Esto es Zancalpe, es un edificio del año 73 diseñado por el arquitecto mundialmente conocido Ricardo Goffield. Es un edificio muy peculiar, como podéis ver. Y bueno, pues esto empezó con gente que se hacía muchas fotos a nivel de redes sociales. Como podéis ver, acumula más de 20.000 hashtag en Instagram. Casi 100.000 en TikTok, que ahora mismo es, digamos, la herramienta redes social más potente que hay a nivel mundial. Instagram lo ha sido los últimos 10 años y ahora está siendo TikTok. Podríamos decir que esto es la localización estrella de la Costa Blanca. Para que os hagáis una idea, el coste de un rodaje de solo un día en esta instalación son 3.000 euros. Solo un día, para cualquier producción. Y hay cola para rodar. Voy a ponernos unos ejemplos. Vale. Esto es un videojuego. Es un videojuego que se llama Monument Valley. Monument Valley tiene dos partes. La segunda parte, los creadores se instigaron en la muralla roja para crearlo. Es un videojuego para móvil y ha sido descargado más de 10 millones de veces. Tanto en Estados Unidos, como China, como Gran Bretaña, Alemania. Estas son algunas de las marcas mundialmente conocidas que han pasado sus campañas de promoción de nuevas temporadas en la muralla roja. Como puede ser Sara, Tulandí, Ribu, Del Pozo, El Corte Inglés, entre otras muchas. Es el origen a las olaunas, pero han habido muchas más. Esto es un videojuego musical de Martin Solberg y Kai Maiza, que tiene más de 30 millones de visualizaciones en YouTube. Es una barbaridad también. Fue rodada en el 2016 y lo podéis ver en YouTube y podéis ver lo potente que puede ser o puede llegar a ser la muralla roja cuando se graba un videoclip musical. Esta, bueno, pues es la última película de Isabel Poichet. Es, digamos, que es la directora con mayor proyección ahora mismo a nivel nacional. Ganadora de un Goya. Y rodó en el 2021, perdón, 2020, rodó en Iván Benidorm. Una de las escenas, digamos, más importantes de la película es esta, donde rodaron en la azotea, que hay una piscina que es una cruz. Y, bueno, pues podéis haceros una idea también del calado de la producción y de la proyección que ha llegado a tener. Y esto es un dato también muy curioso. Yo me imagino que reconoceréis la imagen. Esta es la serie que todo el mundo últimamente habla, al jugo calamar. Y claramente hay una escena que, si habéis visto en la serie, es muy destructiva, que es cuando van a jugar los juegos, los famosos juegos, pasan por unas escaleras de colores, un poco ladríticas, y, bueno, pues evidentemente se han inspirado en la muralla roja para crearlas. Entonces podéis llegar un poco a entender globalmente, ¿no?, cómo esto empieza con unas fotos que se hacen en unos Instagram, unos influencers o blogueros, en una arquitectura un poco diferente. Y cómo desencadena en todo este entramado, digamos, visual, tanto videojuego, videoclip musical, serie de televisión, película... Estamos hablando de un impacto mundialmente muy, muy fuerte. Bueno, ¿a dónde nos lleva todo esto, no? Es lo que os estaba comentando. Bueno, pues vivimos en un mundo realmente conectado. O sea, redes sociales, televisión, publicidad, videojugos, cine... Todo el mundo está interconectado. Cualquier persona con un teléfono móvil es capaz de subir una foto potente, tener una visibilidad increíble a nivel global y desencadenar que una productora o una marca de ropa o de muebles quiera ir precisamente a ese sitio a hacer un shooting de moda o una serie de televisión. Bueno, vamos a empezar ahora a la film comisión. Esto es el... Os preguntaréis qué es esto. Este es el logo de la Money in Valley, ¿vale? Esta es o ha sido o fue la primera film comisión. En los años 40, me imagino que estas imágenes os despertará un poco la imaginación en cuanto a westerns, las películas de antaño, ¿no? Desde los años 40, 50, en Hollywood, pues hubo una demanda tan grande, tantas producciones que querían engarrotar precisamente a este valle, que el gobierno designó a una persona para que pudiera un poco canalizar todas esas peticiones y aunar, bueno, necesitaban, como podéis ver, coordinar policía local, estatal, patrullas de carretera, departamentos, bomberos, parques nacionales, etc. Entonces, si hubiera una ventanilla única para facilitar a la productora, pues es precisamente este trabajo, ¿no? Que realmente... Entonces, bueno, pues esta film comisión tiene el honor de ser, con 60 años de experiencia, la primera film comisión del mundo. Vamos a ver qué es lo que significa la definición, bueno, pues evidentemente, comisión de cine, el comisión, es una organización sin ánimo de lucro, depende del gobierno, administración pública normalmente, y lo que tiene es, bueno, la capacidad de promocionar producciones audiovisuales, nacionales e internacionales, ¿vale? Ofrece toda la información, etc., etc., esto lo vamos a ver ahora más detenidamente. Vale, las funciones básicas de una film comisión es dar información, atención telefónica 24 horas, fines de semana incluidos, un productor, un localizador, te puede llamar a las 8 de la tarde o estar en localizando, o sea, a gente que le ha pasado y, oye, que pincha una rueda y tener que ir a ayudarle, por ejemplo, y luego tener maniobra y ser capaz de darle soluciones, ¿no? Hay veces que se tienen que hacer las rodajes por mal tiempo o por cualquier accidente y tener la maniobrabilidad y ser capaces de darle solución, ¿no? Eso te pone en valor y, digamos, que es importante para una film comisión. Esto es el círculo virtuoso de la film comisión, ¿vale? Esto, digamos, que es básicamente lo más importante que tiene que tener una film comisión, que es atraer, facilitar, impulsar y rentabilizar. ¿Cómo atraemos? Pues con promoción, evidentemente. Una promoción que puede ser con presencia en mercados, festivales de cine, presencia, por supuesto, en redes sociales, fan trips, press trips, viajes de familiarización para localizadores o para prensa especializada, y luego, pues materiales promocionales, como vamos a ver ahora, que tenemos nosotros. Luego, facilitar la atención profesional, que es lo que veníamos viendo en la pantalla anterior, un poco, pues localizaciones, facilidades, los permisos a la manera de solicitarlos, incentivos, hay film comisiones que tienen incentivos fiscales, por ejemplo, en Canaria o Navarra, tienen deducciones fiscales cuando una productora quiere rodar en un destino, y esto es muy interesante, evidentemente, porque abarata el coste, y al final una productora lo que busca es abaratar costes. Entonces, bueno, pues nosotros intentamos competir con esos incentivos, no tenemos incentivos fiscales, pero intentamos competir con otras ventajas que sí que tenemos, ¿no? Como veremos ahora, después, en un vídeo que tenemos de productora. Impulsar, pues coordinar la industria audiovisual que tenemos precisamente aquí en Alicante. En Alicante, un poco heredado de la época de la ciudad de la luz, que lamentablemente está cerrada ahora y esperemos que dentro de poco se pueda volver a abrir, pues se generó un tejido empresarial alrededor, que la verdad es que todavía sigue funcionando, gente que trabaja en el gremio, que trabaja muy bien, que está acostumbrada a grandes producciones, y esto es importante, ¿no? Poner en valor, ayudarles y atraerles. Y luego, pues el impacto económico, mediático, la marca en sí de la Free Commission, y Runtas de Tine, que también es muy importante. Voy a ir acelerando, porque igualmente me voy a ir a mucho. Vale, nosotros, la clase de la Free Commission. Fue creada en 2018 un poco, viendo que había realmente una demanda de llamadas, de gente productora, directores de cine y organizadores, que nos preguntaban qué pasaba, si había una Free Commission, y bueno, pues intentamos coger un poco las riendas de esto, y creamos la Free Commission, y bueno, pues empezamos a crear unas herramientas. Utilizamos ya las que había, que eran las Film Office, para que entendáis, Free Commission, Film Office. Free Commission es la oficina regional, y una Film Office es la municipal, ¿vale? Entonces nosotros lo que intentamos es coordinar un poco todas las Film Office de la región, para que la información sea transversal, que sea ágil, y bueno, pues darle esa facilidad al localizador o al productor que está buscando. También creamos una guía, una guía muy visual, que se puede descargar, o evidentemente también la tenemos física. Es una guía en la cual, es un tríptico en el que podéis ver un poco la variedad paisajística que tenemos, un poquito los highlights, y que veremos también ahora en el vídeo, y los contactos de las Film Office, ¿vale? Que también es muy importante para el localizador. Tenemos una web, por supuesto, en la web, bueno, pues podéis encontrar un dossier de localizaciones, que es en Scouting, en Scouting es la palabra que ellos utilizan, el localizador, para buscar, ¿no?, una localización. Tenemos una patada de empresas profesionales, en importancia del tejido empresarial de la zona, en el cual cualquier empresa puede darse de alta. Está pasando un poco las noticias que van surgiendo a nivel provincial, la filmografía que tenemos, que es mucha desde los años 40 que se rueda aquí, y cómo rodar, son unos enlaces de diferentes áreas, ya pueden ser parques naturales, carreteras, bueno, en fin, muchos sitios donde no necesariamente tienen que contactar con nosotros, sino simplemente linkeando, pueden ir allí y preguntar y solicitar un permiso. Estoy acabando. Vale, vamos a ver el vídeo de la fricomisión. Gracias. 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 Las redes sociales. La importancia, evidentemente, como comentábamos antes en ese círculo virtuoso, a priori trabajamos Facebook, Instagram y Twitter. puede parecer, puede parecer que no son muchos seguidores, pero realmente los seguidores que tenemos son de nicho, es decir, son gente que se dedica a las producciones audiovisuales, localizadores, productores, guionistas, con lo que realmente es muy interesante y, bueno, tenemos mucha presencia en el día y a diario subimos contenido. La formación. Nosotros, bueno, como todo el mundo, en general 2020 pusimos unos pies en el suelo y nos tuvimos que reinventar con la pandemia. Se dejó de tener presencia en festivales, en ferias, fan trips, etc., durante todo el año. Y, bueno, tuvimos una oportunidad de hacer una formación online para toda la provincia de Itália. Entonces, bueno, durante cuatro semanas tuvimos a gente de primera línea a nivel nacional, tanto localizadores como productoras, asociaciones de publicidad, e invitamos a todos los municipios de la Costa Branca a participar y a poder incluso crear su Film Office. Al final del curso de estas cuatro semanas tuvimos un manual de buenas prácticas y la verdad es que fue un éxito. Participaron casi 40 municipios y de ahí salieron otras tres Film Office de la producción de Itália. Esta es la promoción, que también veíamos en el círculo virtuoso. Ahí tenéis la presentación en el 2018 que hicimos en un local de Madrid, prepandemia. La primera vez que fuimos a Fitur Screen, que Fitur se dio cuenta evidentemente de la importancia del turismo cinematográfico y creó este apartado dentro del mismo Fitur, que hemos estado presentes en el 2018, 19 e incluso en el 20, que fue justo antes de la pandemia. Y recientemente hemos estado en el Festival de Cines en Finci, donde hemos podido participar en el Location Marketplace, que es una feria muy novedosa en la cual hemos podido estar en contacto con localizadores a nivel mundial muy interesantes, por ejemplo, como la gente de localizaciones de el juego de Trono, la gente de localizaciones de Clint Eastwood o la chica, la jefa de localizaciones de las últimas tres películas de Tauchun de Visión Imposible. Entonces ha sido muy muy interesante. De hecho, nos pudimos traer a ocho localizadores, esto se voltea hace un mes, y estuvimos durante tres días enseñándoles diferentes localizaciones de la Costa Blanca. Estas son las gestiones que llevamos realizadas desde el 2018 de la creación de la FinComisión. Ojo, son gestiones, o sea, las producciones realizadas. Es decir, no son las consultas que hemos tenido, que son muchísimas más, porque evidentemente te pueden consultar y luego no llegar a ningún sitio a la consulta. En 2011 tuvimos 24, en el 19, 33, en el 20 doblamos desde el 18, con pandemia incluida, y a fecha de hoy, del 2021, llevamos 52 producciones realizadas en la Costa Blanca, entre cortometrajes, publicidad, videotipos musicales, series de televisión y películas. Y esto es todo. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias por estarse a hablar y, bueno... ¿Qué empresas demandan más vuestros servicios? ¿Empresas? Sí. Bueno, en realidad hay un goteo constante de publicidad. Digamos que la publicidad es lo que más demandan las localizaciones de la Costa Blanca. Marcas como hemos visto antes en Laguna de Roja, como puede ser Reebok, etc. Pero últimamente sí que es cierto que estaba habiendo un incremento en cuanto a producciones más potentes. De hecho, la semana pasada teníamos dos producciones de Amazon Prime, una serie de televisión, rodada en Alicante, que, bueno... Hubo bastante controversia porque evidentemente hay veces que hay que cortar calles y vías de acceso a ciudades porque requieren este tipo de localizaciones y evidentemente hay cortes y retenciones. Pero bueno, más allá de eso, evidentemente cada vez hay más solicitudes de productoras de ficción, tipo Amazon Prime o productoras de películas. Gracias. De nada. ¿Cuál sería el primer paso que una empresa o un localizador se pone en contacto con vosotros porque ha visto a través de alguna publicidad o alguna red social la localización y entonces se pondría en contacto con la Phil Commission? Sí, exacto. ¿Cuál es el proceso de los primeros pasos? Sí, a ver, es una buena pregunta porque además todo empieza por ahí. Quiero decir, a nosotros nos llaman, nos puede llamar un localizador o un productor y nos presenta un poco el proyecto, ¿no? Nos dan unas referencias en cuanto a imágenes, de qué es lo que están buscando, te pasan el guión a veces incluso para que te hagas una idea y lo que buscan es eso precisamente, unas localizaciones muy específicas para poder rodar una serie de televisión o una película. Luego, nosotros les mandamos imágenes que creemos que les puede funcionar. Por eso tenemos un dossier de imágenes. También contactamos con todas las firmófiles de la provincia de Alicante. Les hacemos llegar esta propuesta porque evidentemente nosotros no conocemos todas las localizaciones. cada municipio sabe su potencial y qué localizaciones tiene, se lo enviamos. Si les cuadra y les gusta, el siguiente paso sería ellos mismos vienen en situ y hacen el famoso scouting, ¿no? Vienen ellos, hacen fotos y un poco prueban los tiros de cámara que realmente están buscando, están buscando el director de fotografía, el guionista y el director. Y luego ya pues deciden. No siempre están buscando en el mismo destino. Hay veces que buscan en varios a la vez. Por eso hay un jefe de localizaciones, un location manager y maneja otros muchos localizadores que van buscando. Esto depende también del calado y la magnitud de la productora y de la producción. Pero más o menos ese sería el paso, los pasos. La siguiente pregunta sería, una vez localizado o encontrado la localización, ¿cuál sería la motivación o por qué se deciden por una localización o por otra? Bueno, a ver, porque dentro de España hay más que el Comisión o solo es un Costa Blanca, supongo que habrá más. Hay muchas más, claro. Entonces, ¿hay una cierta competencia o se ayudan entre ellas? Hay competencia, hay competencia. Evidentemente, todo el mundo quiere traerse las funciones a su destino. Porque es beneficio para el destino. Por eso, ¿cómo decidiría el localizador? Hay muchas cosas que pueden definir y una productora decidida ir a un sitio a grabar. Los incentivos fiscales son muy importantes, evidentemente. Por ejemplo, hay un dato que dijo que fue a Castellón porque hubo una ayuda económica muy importante a través de la Diputación. Bueno, pues ellos encontraron la fórmula de poder utilizar ese dinero público para una productora privada. Nosotros no podemos hacerlo a día de hoy. Diputación de Alicante no da dinero a productoras privadas para que le den a rodar. Nosotros competimos con otras armas y otras herramientas. Evidentemente, influye en muchas cosas. La luz de un sitio, que haga buen tiempo. La conectividad, como veis en el vídeo. Digamos, la capacidad hotelera también. El que un delinco de actores importantes venga a rodar. Incluso cuando viene, por ejemplo, hace poco, esto no sabía. Una superproducción de Hollywood que se llama Uncharted, que está basada en un videojuego. Y vinieron 150 personas. Entonces, a esas 150 personas hay que atraerlos, hay que alojarlos, hay que darles de comer, hay que transportarlos. Y, evidentemente, la comodidad es un punto a favor del destino. Entonces, hay muchos puntos que pueden decidir. Y luego, que a un director al final se le meta en la cabeza que quiere ir a rodar un sitio. Porque al final es el que decide. El localizador sí que es verdad que va dando, le sugiere localizaciones, pero el que decide al final es el director. Hola, hola. A mi m'agradaria saber quines son les funciones exactament de la protección del location manager? Sí. A qué se dedican en los momentos de captar, localización, etc. Vale, pues un location manager lo que hace es estar en búsqueda continua de localizaciones. Vale, localizaciones ya pueden ser exteriores, interiores, paisajísticas, culturales, monumentales, casas privadas, restaurantes... Y se crea una base de datos, que es un banco de imágenes. Casi todos ellos son friales, ¿vale? Trabajan por libres y los van contratando de vez en cuando para diferentes tipos de producciones. Por ejemplo, para que os avance una idea, el chico que trajemos era de Belfast, de UK, que era lo que se llama el jefe de Juego de Tronos, él firmó un contrato de permanencia y confidencialidad, ¿cómo se dice? Bueno, de permanencia y... con HBO durante todo el proceso de Juego de Tronos, ¿vale? De hecho, acababa este año, este mismo año, y estaba ya buscando localizaciones para su próximo proyecto. Pero, básicamente, el location manager lo que hace es precisamente eso, buscar localizaciones, pues increíbles, y muchas veces buscan incluso sitios abandonados, arquitecturas muy especiales, como puede ser la moneda roja, bueno, en fin. Y también hace un poco de la labor de intentar aglutinar, digamos, en una misma región que, pues claro, una producción no es solo la grabación de una secuencia, hay que decir, hay muchas secuencias, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, una película de espigas. Pues una vez están en Malta, otra vez están en Estambul, otra vez están en Londres... Entonces, claro, ese trasvase de equipo y de viaje es un incremento en costes. Entonces, si pueden aglutinar la grabación de muchas escenas en un mismo territorio, eso, evidentemente, abarata mucho una producción. Y el location manager también lo que intenta aunar un poco es que haya la máxima grabación de localizaciones en un mismo sitio. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya hay una reconeta. ¿Quina es la localización que ha tenido mayor impacto turístico después de un rodaje, después de una producción? ¿Podría vivir Juego de Tronos, imagínate? Bueno, al perfil en la historia del... En Costa Blanca... Ah, en Costa Blanca, bueno, Castellón es Costa Blanca, es Castellón es Comunidad Valenciana, pero evidentemente yo creo que Castellón, con Juego de Tronos, rompió el molde y... Pero bueno, nosotros sí que tenemos localizaciones que han funcionado muy bien, como la Modella Roja, como pueden haber visto, que han habido infinidad de producciones. Y luego localizaciones, bueno, hay sitios evidentemente que funcionan muy bien, ¿no? Por ejemplo, Venidor, evidentemente, es un sitio que tiene un bagaje y una actividad en cuanto a grabaciones vertiginosas, ¿no? Yo diría casi que hay a diario. Por ejemplo, más cerca de aquí, Alcoy, por ejemplo. Alcoy también es una Film Office que funciona muchísimo y que trabaja muy bien y tienen unas localizaciones también que han servido, como habéis visto en el vídeo, pues por ejemplo, con la película de Manolete, de Adrián Brody y Pedro Coincruz, que vinieron aquí a rodar, pero muchas otras, evidentemente. Tenemos sitios localizaciones muy, muy potentes. Muchas gracias. La última, ¿no? O tú quieres. Yo quería preguntar una cosa. Supongo que la relación de la Film Office con la Film Commission es vía un convenio, ¿no? Sí, bueno. Y ese convenio, desde el punto de vista del municipio, ¿qué derechos y qué obligaciones tiene? ¿Qué derechos, perdón? ¿Qué obligaciones? Ah, vale. Esa es también muy buena pregunta. Vamos a ver. Nosotros, evidentemente, hemos utilizado una de las herramientas para competir con otros destinos, que es precisamente las Film Office que ya existían cuando nosotros creamos la Film Commission. Les llamamos, evidentemente, y nos reunimos con ellas, además. Y, bueno, pues, hemos establecido, digamos, un convenio para colaborar e intentar agilizar. ¿Qué es lo que necesita o requiere una Film Office? Evidentemente, requiere una persona al otro lado del teléfono. Una persona que conteste a una productora cuando llame. Una persona que sea capaz de solucionar un problema a una productora. Una persona que sea capaz de manejar las redes sociales. Una persona que sea capaz de agilizar los permisos con las distintas áreas, ya sea postas, parques naturales, carreteras... Porque no todas estas áreas son conscientes de la agilidad que requiere una producción. Entonces, claro, por ejemplo, para costas, pues, lamentablemente, necesitamos casi un mes de ventilación para solicitar una grabación en una playa. No siempre es así. No siempre es así. Depende del calado y de lo que requiere la productora cuando se monta, ¿no? Pero estos son tiempos que son inviables a veces en producciones. Entonces, contestando a tu pregunta, la Film Office lo que requiere es una persona física que conteste y que solucione el problema. Las oficinas de localizaciones también se basan en empresas o lugares privados. Comentabas que... ¿Las oficinas de localizaciones? Las oficinas, sí. Oficinas de... Son organismos públicos. Sí, son organismos públicos. Pero donde van las localizaciones... Ah, vale, sí. ...pueden ser tanto lugares naturales como pueden ser entidades o empresas privadas. Claro, claro. Has comentado que podrían... hay como un link donde ellos se pueden adherir. Sí. Esto... Cualquier empresa... Un hotel... Cualquier empresa... Cualquier empresa... Incluso una persona que tiene una casa, pongamos estiguada, que solo utiliza en verano. Y a nosotros nos ha pasado que a través de Instagram, por ejemplo, nos ha contactado gente que dispone de espacios increíbles, que solo utiliza a lo mejor una semana en verano. Y nos ha dicho, oye, a nosotros nos gustaría ofrecer nuestra casa o nuestra villa o nuestros jardines como posible plató de rodaje. Y nosotros le damos visibilidad tanto a redes sociales como a nuestro dossier. Y nosotros lo único que hacemos es poner en contacto a esa persona con la productora. Nosotros, evidentemente, como somos organismo público, somos un organismo sin ánimo de lucro. Y nosotros, en cuanto a precios, no entramos. Simplemente ponemos en contacto a la productora con la persona y ellos ya se ponen de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo podría contar, como anécdota, que hubo un rodaje en Bocairén. Y yo tenía la agencia de viajes en Bocairén, ahora no, pero en aquel momento sí. Y nos vino la productora y nos cerró la agencia de viajes y la convirtieron en una barbería, por ejemplo. Y te puedo contar que en una semana nos pagamos casi 700 euros. Lo cual nos vino muy bien. Claro. Pero no sé yo cómo funcionará. Pero esa experiencia la tuvimos nosotros y la verdad es que... Sí. Las producciones se pasearon mucho. Quiero decir, a lo mejor hace poco se han rodado aquí en la Costa Blanca, que estuvimos muy implicados en todo el tema de la selección de localizaciones. Una serie que se va a escenar que se llama El inmortal, que es para Movistar Plus. Y bueno, tenían una localización que pudiera parecerse a Miami. Pues está basada en hechos reales de un chico que viene de Miami a Ibiza y que se hace un cartel de la droga. Tipo Scarface, a desprecio de poder, pero un poco más en plan latín. Una historia real. Y entonces rodaron en Denia. Estuvieron rodando en todo el puerto náutico y en la zona de los bares. Y dentro de poco se van a escenar. Y bueno, evidentemente cerraron toda la zona del náutico. Y ellos pactaron equis dinero y les tuvieron que pagar a la presidencia del náutico. Y quiero decir que es como si fuera un Miami. Al final Denia no va a salir, pero sí que sale, quiero decir. Al final, luego tú, una vez estrenas la serie, es cuando tienes que intentar estirar el chicle, evidentemente. Y bueno, lo que hablamos de la ruta de cine, poner en valor ese rodaje en ese sitio y bueno, utilizar las redes sociales como herramienta. ¿Sí? Bueno, pues ¿me vais a permitir que haga un selfie? Sí, claro. Como estamos en un mundo digital, y así luego lo pongo en... ¿Puedes saludar si queréis? Bueno, muchas gracias. Gracias.